¡Gracias! Muchas gracias. En cuanto a que Mónica nos convocó esta premiación, supe que esta iniciativa logrará llamar la atención hacia todos los proyectos que hemos podido apreciar y premiar el día de hoy. Así se puede dar ejemplos a la sociedad de cómo las actividades de minería, energía y hidrocarburos pueden convenir en armonía con el medio ambiente y sobre todo propulsar el desarrollo sostenible. Desde su inicio de 2003, Proactivo se ha especializado en informar y difundir asuntos tan relevantes en el país como lo son la seguridad, salud, medio ambiente y las relaciones comunitarias. A través de este tribunal se ha promulgido la innovación, el aporte del sector extractivo y energético. En todo este tiempo, Canadá no ha sido ajeno a la amplia variedad de sectores y temas que nuestros amigos de Proactivo han venido cubriendo. Como sabrán, Canadá, igual que Perú y Suecia, es una nación cuya sectores expectativas son de crucial relevancia para su economía en pocos esfuerzos en que estas actividades se hagan cumpliendo los más altos estándares ambientales y con el compromiso con el desarrollo de la sociedad. Puedo asimilar, por ejemplo, que así como en el Perú, el sector minero es un motor económico en Canadá, representando casi el 20% de las exportaciones totales de Canadá el año pasado. Canadá, como ha explicado el Nielsen, es productor de más de 60 minerales y metales con cerca de 200 minas. Además, la industria es un empleador importante de nuestros pueblos indígenas. Por otro lado, Canadá tiene uno de los sumistros de energía más grandes y diversas del mundo. Tenemos el tercer mayor sumistro mundial de reservas probadas de petróleo y la tercera reserva de oráneo más grande. Los recursos energéticos de Canadá son una fuente de fortaleza que sigue moldeando nuestra economía y nuestra sociedad. También Canadá está en la vanguardia en el desarrollo de tecnologías innovadoras para la producción y el uso de energía renovable. De hecho, la energía eólica y solar son las fuentes de generación de electricidad de más rápido crecimiento en Canadá. Quiero destacar aquí que la proporción de uso de energía renovable en Canadá está actualmente en el 17.4%, que es por encima del mundo, el 13.4%, y los países del OECD, que está en el 9.9%. Nuestra actividad en los sectores minero y energéticos en Perú es muy relevante. Perú ocupa el sexto lugar en el ranking de activos mineros canadenses en el extranjero. Y apostando al futuro, porque el futuro depende de la exploración, en la tercera actual de inversión en la exploración minera, Canadá tiene el mayor monto comprometido, más o menos el 23% de las inversiones. Estamos muy complacidos que, al igual que en años anteriores, Perú participó en la edición 2019 de la Convención de PDAC, para promover sus oportunidades al mundo. Otra vez, Perú, el pionero en ser el primer país auspiciador del PDAC, estará presente con una de las delegaciones más grandes y del más alto nivel. Junto con empresarios del sector minero y autoridades del gobierno, Proactivo ha estado presente en las participaciones de Perú en el PDAC, en Toronto, y esperamos que así lo será también en 2019. ¿Así? Excelente. En cuanto al compromiso con el desarrollo sostenible, es entendido que buenas prácticas de involucramiento son básicas para transformar las riquezas de los recursos naturales en prosperidad y duradero. No obstante, se necesita colaboración y compromiso, no solo del sector privado, sino también del Estado y de las comunidades, para aprovechar y maximizar el aporte de cada proyecto. Gracias.